Mundo, antes de comenzar me encantaría anunciarles que he conseguido otra new 3DS XL edición Sol, Galio y Luna a la Black Edition 3DS que voy a rifar mundialmente y firmada por mi en el canal para que puedan disfrutar al máximo las futuras entregas de Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna Para participar solo tienen que suscribirse a mi canal Yo escogeré entre todos ustedes a un ganador y lo anunciaré vía Twitter La rifa finaliza el 5 de noviembre del 2017 12 días antes del estreno de los juegos para que así logres tener a tiempo tu new 3DS ¡Mucha suerte a todos ustedes! ¡Hey mundo! Aquí es su tío Trayóndoles un nuevo video de Poké Noticias ¡Uff! Pokémon ha revelado un nuevo avance de Ultra Sol y Ultra Luna Así que hoy analizaremos el trailer japonés Ya que comúnmente estos duran más y nos muestran más cosas o escenas extras que en los demás trailers Así que sin más, comencemos con el análisis Lo primero que nos muestran son los nuevos Pokémon Que veremos en estas versiones Pokémon que antes no aparecían en sus predecesoras Expandiendo así la Pokédex de Alola Posteriormente puedo ver a lo que a mi me ha parecido lo mejor y más divertido del trailer Se confirma la mencionada en mi anterior video En efecto, tendremos la montura de Mantai Pero no será buceo como se pensaba Sino que servirá para surfear ¡Y sí mundo! Ahora literalmente podremos surfear por Alola ¡Hacer piruetas y más! Es que sin duda se ve súper genial Me recuerda muchísimo al mini modo vuelo de horas En donde utilizamos a Megalatios para surcar los cielos de toda la región de Hoenn Un complemento más que excelente que servirá para relajarnos en nuestra aventura Pokémon Luego nos muestran, como también he mencionado en mis anteriores videos Que en efecto, se confirma que no habrá gimnasios Pokémon Esta teoría la teníamos porque había partes sin construir en Alola Ya revelaron que esos lugares servirán para poner puestos de fotografías Y dar paso a uno de los minijuegos que tendrán estas versiones Yo personalmente casi no lo utilizaré Pero sin duda es muy llamativo e interesante Posteriormente nos muestran parte de la aventura que tendremos en Ultra Sol y Ultra Luna Donde junto a ello, nos muestran que tendremos la nueva prueba de Rika durante el juego Expandiendo así también la historia principal Falta por ver cómo llevarán a cabo esta pintoresca prueba Finalizando se trae el mostrarnos a Lily y Tilo Curiosamente podemos ver a Lily en su ropa de entrenadora Al parecer, durante todo el juego Lily ya porta su ropa de entrenadora Y no su clásica ropa de Lolita A la par podemos ver que también ahora tiene una actitud mucho más valiente que su predecesora Y algo súper curioso que podemos ver en este último Es una escena de Tilo que llega a hablar con nosotros Y su Pokémon lo está acompañando afuera de su Pokéball Increíble que este cabrón sí pueda tenerlo y nosotros no No vemos que nosotros tengamos la oportunidad de tener a nuestro Pokémon afuera Realmente será una opción esto, de podernos tener afuera en el futuro Pero como siempre digo gente, solo nos queda esperar por ver con qué nos aprenderá Pokémon Y para ustedes, ¿qué les ha parecido este nuevo tráiler? ¿Les ha gustado lo que han mostrado? ¿Qué opinan de estas nuevas implementaciones? Me encantaría hacer su opinión al respecto aquí en los comentarios Y esto ha sido todo por esta rápida Poké Noticia Recuerda, si el video fue a tu agrado, no olviden regarme un Poké Live Para seguir subiendo mis videos para la internet No olviden seguirme en todas mis redes sociales Los links estarán en la descripción Nos vemos en la próxima Poké Aventura Les mando un fuerte abrazo y una Lola De parte mía y de Pikachu ¡Sueñen conmigo! ¡Esa implementación del Zoro está increíble! ¡Esa implementación del Zoro está increíble!